La llena fue un día en el camino Y apareció marchita y desojada Ya casi parida con un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de peca en las manos A la que pudo ir con toda la mano Recuperó el dolor que había perdido Porque encontró un cuidador que me la relajó Le fui poniendo un poquito de amor Y me brigaron en mi alma Y me ligero le daba calor Para que yo se levantara Ya que yo no soy Ya que yo no soy Y me lo meto en mi vida Y me lo meto en mi vida Y me lo meto en mi vida Para que tan Y me lo meto en mi vida Para que nunca Que maravilla Y me lo meto en mi vida Y me lo meto en mi vida Nació un amor Que ya se haya perdido Y con la luz de la vida